La mente decide lo que hace el corazón Tan, tan, tan sapienta y creíble A pedí de lo peor Que extraña el cariño a ti Pero tú no te ves, no te no ves Y hay que asumir la distancia Hay que asumir que ya fue Que te vayas tan lejos Que no te pueda ver tan, tan, tan Y te quedas pintado como una estrella que Me mira desde lejos y me hace volver A donde ya he soñado con ir a recorrer La mente decide lo que hace el corazón Tan, tan, tan sapienta y creíble A pedir de lo peor Que extraña el cariño a ti Pero tú no te ves, no te no ves Y hay que asumir la distancia Hay que asumir que ya fue Y hay que asumir la distancia Que no te pueda ver Y te quedas pintado como una estrella que me mira desde lejos y me hace volver A donde ya he soñado con ir a recorrer A donde ya he soñado con ir a recorrer A donde ya he soñado con ir a recorrer A donde ya he soñado con ir a recorrer A Initia Amart Ma No